Aumento. Paren bien las orejas, el ministro de Trabajo, Javier Barreda, anunció que esta semana se definirá el aumento del sueldo mínimo. Diz que hoy enviarán el informe técnico a PPK. Vale, testigo. Nos cuentan que Alejandro Toledo podría declarar como testigo en la investigación que la fiscalía le hace a PPK. Roberto Su, abogado del Choló, afirma que sería por videoconferencia. Un, en boda y, quien se apareció en la boda de la Alessandra de Osma y el príncipe de Anover fue el excandidato presidencial Alfredo Barnechea. Reveló que su hija es amiga de la hoy princesa. No me diga, en boda segundo arguito más. Barnechea y su familia también fueron a la fiesta en el Museo Pedro de Osma, Barranco. Su llegada coincidió con el choque de un carro que tumbó una motocicleta policial. Ayayay, Vladimiro. Así que el Ministerio Público pidió siete años de cárcel para Vladimir Montesinos, a quien en el 2016 se le halló un celular dentro de su celda de la base naval del Callao. Recontra siniestro el doc. Difamación. El fiscal de la nación, Pablo Sánchez, se cansó de las acusaciones de la congresista Jenny Vilcatoma y la denunciaría por difamación. Sus asesores ya se encuentran trabajando en el tema. Uyuyuy.